No sé si has escuchado, güey, que aquí la gente en Brujeven es medio rara, güey, medio... Que las niñas son interesadas, güey, y que hay mucha gente rara, güey. Pues déjame decirte que yo ya me he vuelto experto en cazar interesadas, no sé tú, güey. Sí, yo también, yo ya tengo ahí mi historial, ahí. Y mira, no sé si lo logras ver, güey, pero veo que esa tipa de allá lleva horas ahí parada, güey, con ese letero que no alcanzo a ver qué dice, güey. Juan Flow, siento que si vamos así nos va a reconocer, así que yo creo que hay que cambiarnos la ropa, ¿no? Hacernos pasar por otra persona. Sí, 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 yo, güey, demasiado elegante, güey, pues ni tú ni decirlo. Mira, ya sé dónde podemos, güey, hay una tienda ahí donde venden en el tianguis, güey, vámonos. Ah, vamos al tianguis, vamos al tianguis, vamos al tianguis y regresamos. Algunos centímetros más tarde. Ya, güey, mira, ya me cambié. Güey, pero yo me refería a la ropa, güey, no parecen a los Rainbow Friends, güey, no manches. ¡Ah, la madre, Brian, ya quedé, güey! Mira, mira cómo me quedé. ¿Qué, qué, Brian? Güey, ¿qué te hiciste, güey? No, güey, ¿qué te hiciste tú, no manches? ¿Cómo que yo si yo me veo guapísimo, güey? ¡Súper guapo para que veas súper guapo! Sí, guapísimo, guapísimo, Brian, guapísimo. No, 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 tal vez sorprende, güey. ¡Dame un abrazo, dame un abrazo, Oneflow, dame un abrazo, dame un abrazo! Que te abrace tu abuela, güey, no, date para allá, güey, me das miedo. Bueno, Oneflow, yo creo que ya podemos ir con esa chica a ver si nos trata mal o nos trata bien. Probablemente me trate mal a ti, güey. Yo no quiero ser pesimista, güey, pero yo que ya no me acercaría a ti un poco, eh. Me das un poquillo de miedo. Pero busco NB, millonario. ¡Ay! Yo podría estar feo, Oneflow, pero soy millonario, eh. No, yo traigo 20 pesos ahorita en la cartera, güey. Vamos a saludarla, vamos a saludarla. ¡Olis! ¿Cómo andas? ¿Me hablas a mí? Sí, 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 a ti. Te hablamos, te hablamos a ti. No me hagan perder mi tiempo. Eh, pero ¿por qué dices eso? Si nosotros, así como no ves, somos millonarísimos. Porque estoy buscando gente millonaria. ¿Pero por qué nos juzgas? Si ni siquiera sabes si tenemos dinero o no. Ay, sí, andamos buscando amigos. No quieres ser nuestra amiga. Además, no pasa nada, mira. No, gracias. No se me vaya a pegar lo naco. ¡A la madre, güey! ¿Ya viste lo que nos puso? ¿Qué pedo? Eh, loco, ¿qué pedo? Güey, ¿confirmó? ¿Estás interesada? Sí, loco, sí. No manches, güey. Ni siquiera, ni siquiera a nuestros amigos ni le pedimos nada, güey. Güey, naco, güey. Te acaban de llamar naco, güey. Brian. Juan Flow. Es hora de actuar. Va, que va. Entonces me voy a quitar esta cara porque la verdad sí estoy muy feo. Pues bueno, Juan Flow. Ya nos cambiamos a nuestros personajes normales. ¿Y esa camisa que traes? Ya sabes, güey, ya sabes. Pura, pura calidad. Eh, mira, mira. A ver. ¿Tiene tu camisa, güey? Oh, my God, son youtubers Juan Flow y Brian. Sí, somos nosotros. Mira, mira, mira. Se volvió la interesada, güey. ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Claro que sí, claro que sí. Por acá, por acá. Tómate la foto, tómate la foto. Con mucho gusto. Gracias. ¿En serio son youtubers? Ay, de nada, de nada. Mira, la interesada. Oh, my God, son Juan Flow y Brian. Mira, hasta nos reconoció Juan Flow. Lo sigo desde hace tres años. Güey, dice que nos sigue desde hace tres años. Y bueno, yo al menos con este canal no tengo tres años. No sé tú, güey. Pero si yo llevo un año, ¿qué dice la mentirosa esta, güey? ¿Qué dice? Ven, 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 Juan Flow. Hay que planear algo que hacer con ella. Mira, güey. Ya sé, ya tengo el plan perfecto, güey. Hay que agarrar, güey. Y le preguntamos si quiere ir a nuestra mansión youtuber, güey. Y estando en la mansión, güey, ya sabrás lo que toca. ¡Bananeado! Dale, dale, dale. Corre, güey, corre. Vamos, 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 vamos. Oye, de casualidad, ¿qué harás hoy? Nada. Estoy disponible para ti. Uy, 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 disponible para mí. Esto va a ser más fácil que de costumbre. ¿Quieres ir a mi mansión youtuber? Claro que sí. Ahí está, ahí está. Aceptó, aceptó. Deja que venga mi chofer para que nos lleve a la mansión. ¿Eh? ¿Cómo que chofer, Brian? Ah, no, 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 no. Este, este. ¡Squerza! Ahí está, mi super mansión youtuber. Primero te voy a dar un tour VIP. Mira, mira, en este carruaje, güey. Ay, qué emoción. Dale un tour por la mansión, Juanflo. Mira, vienes por acá. Aquí están los arbolitos. Aquí está la ma... Definitivamente pertenezco aquí. Pero yo te veo, yo te veo un poco... Un poco acalurada, ¿no? ¿No crees? Pues mira, creo que te vas a ver mucho mejor aquí, interesada. Por interesada, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te mojaste un poco o qué? Me las van a pagar. Ay, se enojó la interesada, Juanflo. ¡Se va el burro! Hola, quisiera una orden de amarre con todo. Pues si no es tienda de antojitos. Ash, que quiero hacerle un amarre a alguien. No le recomendaría hacer eso. Yo diría que usaras una poción de amor. La magia negra es muy mala. No sea metiche, pues. No quiero a él. Apúrale, vieja chismosa. ¿Qué, chamaca? Pobre muchacho al que quieres enamorar. ¿Qué dice? Nada. ¿Con cuánto vas a pagar? No tengo dinero, pero cuando tenga a Brian podré pagarle lo que quiera. ¿Qué no ves el cartel, chamaca? Hoy no fío, mañana sí. Un bueno, vengo mañana. Mañana. ¿Qué quieres de nuevo, tu chamaca? Hola, ya vine para que me fíe. ¿Acaso no ves el cartel, niña? Hoy tampoco fío, mañana sí. La magia amarilla. No te quiero que estás en los muestros. Aquí tienes tu poción mucosa. Tienes que asegurarte que la beba completa. Gracias, bruja tonta. Suerte con tu enamorado. ¡Ay, Juanflu! Hace un montón de calor aquí en Brookhaven el día de hoy. Ay, sí, loco. Yo por eso ya tengo mi sombrilla acá, güey. Para que no me esté pegando tanto el sol, güey. Güey, ¿pero por qué tienes una sombrilla abajo de una sombrilla? Ah. Por si las dudas, güey. ¿Dobla protección? No sé. ¿Protección de qué, güey? Si estás bien quemado. ¿Qué te pasó? Pues tú, güey. Te dije que me despertaras en media hora, güey. Pasaron tres horas y apenas me despertaste, güey. ¿Me guardaste coca, güey? No manches, no, güey. Me acabé todos los refrescos, güey. No manches, Brian. Tengo un chingo de sed, güey. ¿Qué vas a hacer, loco? Yo quiero agua. ¿A qué onda la interesada, güey? Ten, te traje un té frío para hacer las paces. No, no, no. Yo no quiero hacer las paces con esta persona, Waflo. Pero mira, nos trajo un té. Te lo voy a dar para que te lo tomes. Toma, toma, tómatelo, tómatelo. Ay, gracias, güey. Gracias, gracias. Ay, que te daré un buen de sed, güey. No, 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 no. Waflo, ¿qué pedo? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué le pegaste a mi amigo? ¿Qué te pasa, interesada? ¿Cómo te atreves a regalar algo que te hice a ti con cariño? Está bueno, está bueno. Pero fíjate que este sabor no me gusta. Del rojito, del rojito me hubieras traído. Este, este la verdad no me gusta. Ah, no, no, no. Por eso digo que me gusta, me gusta. Ah, la ma... Ay, ay, güey. No me estoy sintiendo bien, güey. No, no, no me... No me estoy sintiendo. ¡Oh! Ahora eres mío. Seis hojas y media después... Toma, te traje un regalo solo para ti, mi vida. Es que eres lo más bonito que me ha pasado en esta vida. Y yo quiero estar... ¿Brayan? ¿Quién eres, bro? ¿Cómo que quién soy, Brian? ¿Dónde estabas, güey? No sé quién eres, güey. No tengo tiempo para ti. Porque tengo que ver todo el tiempo los lindos ojos de mi linda novia. Que la amo mucho. Pero, Brian, ella es una interesada, güey. A ver, a ver, cabrón. A mi novia no le vas a estar faltando respeto, ¿eh? ¡Es mi NB! Vámonos, mi amor. No puede ser que me hagas esto, Brian. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Eh? No te vayas con ella, güey. ¿Y tú quiénes, güey? No te conozco, güey. A ver si ya te vayas porque traes moscas en la cabeza, ¿eh? Ey, eso sí me ofendió, güey. Ya, ya, ya vámonos, chiquita. Vámonos, vámonos. Deja a este loquito del centro, vámonos. Me las vas a pagar. No sé qué hiciste, pero me las vas a pagar. Oye, mi cielo, quiero un celular. ¡Claro que sí! Vamos por el teléfono que tú quieras. Mira, aquí está la tienda de teléfonos. ¡Buenas tardes! ¿Venden teléfonos? No dule y vendo sábanas. Ay, güey, yo solo preguntaba si vendían teléfonos aquí. Pues no venden aquí teléfonos, mi amor. Ah, chistosito comió payaso hoy. Sáqueme toda la gente de aquí porque quiero comprar un teléfono para mi querida novia, por favor. Me los corre ahora mismo. Salganse gatos. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué teléfono buscas? Quiero toda la tienda. ¡Hala, ma! ¿Cómo que toda la tienda? ¡No manches! ¿Cómo que toda la tienda? O sea, ¿quieres todos los teléfonos que están aquí? ¿No te conformas con uno? ¿Acaso no valgo eso para ti? Sí, vales eso y más. ¿Cómo cuánto vale toda la tienda? Como cinco o seis. ¿Cinco o seis qué? ¿Cien? ¿Cinco o seis mil? ¿Millones? ¿Millones? ¡Hala, güey! ¿No quieres un teléfono nada más? ¿Segura que quieres todos? ¿No te puedes conformar con uno ni que tuvieras treinta brazos para controlar todos los teléfonos? La pregunta ofende. Está bien, señor. Tome mi tarjeta de crédito y me da toda la tienda. ¡Cóbrese! Y si no me alcanza, ahí nos arreglamos. Si no le alcanza, me deja su cabello. Está bueno, pues. A ver si me alcanza, si no le tendré que dar mi hermoso cabello. Diez segundos más tarde. Gracias, mi cielo, por este gran celular. Pues espero que te haya gustado mucho porque me quedé calvo. Ahora quiero un carro. ¿Un carro? ¿En serio? ¿Pero para qué quieres un carro? Si me quieres, me comprarás un carro. Está bien, mi vida. Vamos por tu carro. Ay, Dios mío. No sé por qué la amo tanto, pero me está dejando pobre esta señora. Buenas, señor. Buenas tardes. Queremos comprar un carro. Claro. Tengo muchos carros aquí. ¿Cuál quieres, cielo? Yo digo que ese carro que está ahí como de color negro es el mejorcito. Quiero el más caro. ¡Ah, la máquina! ¿Cómo que el más caro? No manches, me va a dejar pobre. Justo tenemos el carro más nuevo 2025. No manches, el carro 2025 y estamos en 2023. Avanzaron dos años en ese carro. Ese quiero. ¿Y cuánto cuesta ese o qué? Mil millones de euros. Está barato. Mi NB lo pagará. Aquí tiene, señor. Miles de lágrimas, bastardi. Ay, ¿qué coche será que uso para ir a la tienda? Ya me estresé. No sé si llevarme el Ferrari, el Lamborghini, el Tesla. ¿Qué estrés? Brian, ven. Voy, 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 voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ese pelo? Pues me compré una peluca para no estar pelón, mi amor. Mira, me veo guapo. No me importa. Hoy no soporto a nadie. Voy a salir a despejar mi mente y tú te vas a quedar aquí. No tienes permitido salir. Vaya, me voy. Ay, me dejó encerrado en mi propia casa, mi propio garage. No manches. ¿Cómo le hago? Ahora estoy solito aquí. Pero bueno, aunque ya tengo los carros... ¡Se llevó las llaves del carro también! ¿Quién? ¡Brian! ¡Brian! Ay, se me hace que no hay nadie en casa, güey. Pero la neta no me importa, güey. Voy a entrar, güey. ¡Brian! Listo. Ay, tengo que entrar por Brian. ¿Qué es eso ahí, güey? A ver, voy a ver. ¡Brian! ¡Brian! ¡Ve, güey! ¿Tú quién eres, güey? ¡Ah! Tú eres el loquito del centro, ¿no? Loca, tu abuela, güey. ¿Cuál loquito, güey? ¡Ve! ¡Vamos, güey! No, es que mi NB no me dio permiso, güey. Eh, estoy aquí encerrado y no puedo salir. Ay, loco. La neta me tienes harto, güey. Ya, güey. Si no quieres por las buenas, vas a querer por las malas, loco. Pero ya estoy harto, güey. ¡Auxilio! ¡Me roban! ¡Me roban! ¡Auxilio! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Loco, no! Tienes que entender, güey. Tienes que volver a entrar en razón, güey. No puede pasar esto, güey. ¡No! Lo siento, güey. Perdóname por esto, güey. ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Se metió un extraño en mi casa! ¡Ayuda! ¡Cala extraño, güey! Soy tu amigo, güey. Tienes que acordarte de lo que está pasando, güey. No puede ser así. ¡No! ¿Quién eres tú? Perdóname por lo que voy a hacer, güey. Pero a ver si esto se te viene a la memoria ya, güey. ¡Toma, güey! ¡Ay, ya! ¡Déjame, güey! ¡Déjame! No, Brian, no. Tienes que acordarte, güey. No puede ser. ¿Acordarme de qué? Yo solo me acuerdo y que amo mucho a mi NB. ¡No, güey! ¿Cuál NB, güey? ¿Cuál NB, güey? ¡A mi novia! ¡No, no, no! ¡Esa no es tu NB, güey! ¡Ni siquiera sé cómo se llama! Brian, la neta, ya estoy harto, güey. Perdóname por esto, güey, pero... Si no es de una forma, es de otra, güey. Lo siento, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay! Brian, ¿eres tú de nuevo? Sí, soy Brian. ¿Y tú quién eres? ¡Ay, no puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡Como que no sabes quién soy, güey! ¡Como que no vas a ver quién soy, güey! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, loco! Ya, la neta, güey. Me rindo, güey. Me rindo, güey. Tú no eres mi amigo, güey. Pero ten, güey, ten. Tu pinche hot dog que me pediste hace como cuatro horas, güey. ¡Ay, a ver! ¡Ay, gracias! Los hot dogs me gustan mucho. Sí, no importa. Ya me voy, güey. ¡Ay! ¡Qué rico hot dog! ¡Wanflow! ¿A dónde vas, güey? ¿Qué pasó? ¿Y qué le pasó a mi cabello? ¿Brayán? ¿Wanflow? ¿Brayán? ¿Wanflow? ¿Brayán? 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 Estoy harto, güey. ¿Qué, güey? Lo que me hiciste pasar, güey. Lo que me hiciste pasar, güey. ¿Cómo que lo que te hice pasar, güey? Te estuve diciendo hace como ratísimo, güey. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué estabas con la interesada, güey? ¿Qué? Te dejó en bancarrota. Le compraste todo, güey. ¿Qué? ¿Estaba con la interes... ¿Sí es cierto? ¿Ya no tengo dinero, güey? No manches. Ahorita que venga la interesada va a ver. ¡Me voy a vengar! No puede ser, Juanflow. Todo lo que me hizo pasar, no sabía... ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Cuál indigente sí es mi amigo, Juanflow! ¡Ya me contó todo! Ni modo. Se te cayó tu teatro. Se te cayó tu teatro, chamaca interesada. ¡Ay, ay, ay! ¡No, María, no tomes eso! ¡Ay! ¡Qué rica está la bebida! Eh, ¿Brayán? Creo que no le hizo efecto, güey. Qué bueno. Estoy consciente de todo. Y sé lo que tengo que hacer, Juanflow. Qué bien, Brian, qué bien. Ya llegó tu fin, interesada. ¡Te voy a bananear a ti! ¿Qué? Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar las notificaciones para no perderse nada de este canal. Suscríbanse al canal de Juanflow y vayan a ver el video que hice con Juanflow y su canal. Se los juro que no se van a defraudar con el videazo que grabamos con Brian. Así que vayan a verlo y suscríbanse obviamente a este hermoso canal. Claro que sí, suscríbanse a los dos canales y nos vemos en otro videíto más. ¡Adiós! ¡Ay, me quedé pobre! ¡Me quedé pobre!